Buenas tardes, noches, amigas y amigos. Bueno, estamos acá en el Pinar, Pérez Butler y Costanera. Realmente una tarde fría, pero bien serenita. Te diría que si estás abrigado, está agradable. Qué mal se ve este celular, les pido disculpas. Bueno, para mañana esperamos una jornada bastante similar a la de hoy. Algo más de presencia de sol en lo que va a ser todo el litoral oeste, de norte a sur, desde Artigas hasta Colonia. El resto del país parcialmente nublado, poca cosa, nada que preocuparse, sin chance de lluvia por ahora. Frío, muy frío, al sur 9 grados, 15 al norte, pero bien arriba allá en Artigas, contra Cuaraí. Y así va a estar 12, 13 del centro, Florida, Durazno, pero ahí va a estar la cosa. Pero nada, hay que preocuparse. Realmente eso sí hay que cuidarse del frío, ¿verdad? Porque se pone gelio. El miércoles llegan las lluvias prácticamente a todo el país. Van a ser varios los rincones del país que van a ser visitados por la lluvia. Pero nada, hay que preocuparse. Una lluvia pasajera del día, poca cosa, nada hay que preocuparse. Bueno, amigas y amigos, un beso grande a Jorge, a Marisa, a Alicia Finger que me reclamó que nunca la saludo. Bueno, beso grande para vos, Alicia. Y bueno, no mucho más que eso. Un domingo muy disfrutable en familia. Así que bueno, gracias a todos por estar. Ahí estamos. Mira, ahí está. Le estuve hablando el otro día al topinar. Parece que se mandaron a una fiesta de depoliste, mamita querida. Falté con aviso, pero bueno. Ya andaremos por ahí. Y bueno, amigas y amigos, cuídense del frío, abrígense bien. Traten de comer sano, calentito. Tómense unos buenos mates. El que pueda se come una torta frita. Y no mucho más que eso. Acordate que el gurú te quiere. El gurú te cuida. Te espero en el canal de Instagram, Uruguay Tormentas. Todos juntos, en chiquitos. Te espero en la página, en el canal de YouTube. Uruguay Tormentas Reportes. Te suscribís. Tocás la campanita. Y bueno, a seguir creciendo en esta comunidad tan linda que tenemos. Donde siempre, bueno, alguno me pone algún tarot, algún pastor. Algunas cumbias, alguna... Las cumbias me gustan. Lo que no me gusta es que me pongan emisiones de radios en vivo. Alguna venta de ropa que... Ay, mamita querida. Más vale ni hablar. El gurú te quiere, el gurú te cuida.